Hoy estamos entrenando en la pista de tierra, muchas AX, muchas AX buenas, con estilo diferente en esta roacana. AX, muchas AX, muchas AX. AX, muchas AX, muchas AX. AX, muchas AX, muchas AX, muchas AX buenas, con estilo diferente en esta roacana. Un estilo muy diferente de tanqueo de otra moto, creo que tenía un tanqueo de una TS o de una KTT, de modelo viejo. Una moto muy buena acá de Manizales. A mí serán bien, pues. Esta otra moto también, otra AX de tierra muy buena acá de Manizales, con otro estilo diferente. Uno de los pilotos más araganes de Manizales. el estilo de estas motos lo bacano, muy diferente a las otras, motos muy buenas, muy bien adecuadas para tierra aquí tenemos esta X, adecuada para la arena, es un niño de 11 años, ya fue las modificaciones que tiene tan bacanas está bien elegante la moto, ring 14 atrás, adelante 17, bien adecuada para niños, la moto anda muy bueno el niño la mueve también muy bien, siempre es para que la analice no 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 mar no no bien excelente día de entreno que hoy es esa de pista que hoy es esa de día que nos acompaña y nos recibieron con tremendas ancochadas estamos cogiendo energías para seguir dándole al entreno a ver si podemos nivelar